La nueva patria 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 La misma patria La una patria de García Luna por considerar que la riqueza masiva que el acusado acumuló de su asistencia corrupta al cártel de Sinaloa también le brinda la capacidad de orquestar su huida a México y mantenerse oculto. Además sostuvo que había riesgo de que García Luna se escondiera en México y recibiera protección de poderosos exfuncionarios y el propio cártel de Sinaloa. Registros obtenidos por las autoridades indicaron que cuando el acusado se mudó a los Estados Unidos en el 2012, tenía una fortuna personal de millones de dólares que era inconsistente con el salario de un funcionario público en México. Y esto no solamente le va a ocurrir a García Luna. Así que, exfuncionarios del Gobierno de México, agárrense. De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera en México está actuando en ese sentido, haciendo comparativos sobre los ingresos y sobre la acumulación de riqueza ilícita. Estos registros financieros reflejan que el acusado continuó viviendo de los millones de dólares en sobornos que el cártel de Sinaloa le pagó como parte de su papel en la conspiración del narcotráfico. Según el fiscal, los cargos ameritan prisión mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua. Previamente, en su cuenta de Twitter, la periodista del sitio especializado ProPublica, Ginger Thompson, dijo que la detención se da en el marco del juicio contra el ex jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y su antecedente inmediato es una acusación de 2005 por presuntamente haber recibido sobornos. De acuerdo a las fuentes de Thompson, en el dormitorio modesto donde se encontraba había fotografías de García Luna con funcionarios estadounidenses. Pero a todo esto, ¿qué dice Felipe Calderón? Bueno, pues Felipe Calderón ya se pronunció a través de su Twitter, porque no tiene otra tribuna el pobre hombre. Y Felipe Calderón responde a esta acusación a la detención. Dice esta mañana, bueno, le repite la nota, pero vamos a ver lo que dice Felipe Calderón. Estoy conociendo por redes sociales la versión del presunto arresto de Genaro García Luna. Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho. Creo que ahora le están temblando los pies, las piernas, y pues se está empinando el codo, como lo de los cargos que en su caso se le imputen. Mi postura siempre será en favor de la justicia y la ley. Bueno, bañándose en salud. Es decir que Calderón desconoció de qué es acusado su ex muchachito y maneja como presunto el arresto del ex secretario de Seguridad Pública, aun y cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó su detención. También hay que recordar que el año pasado, en el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán, de Jesús el Rey Zambada, declaró que el cártel de Sinaloa entregó a García Luna entre 6 y 8 millones de pesos en sobornos. En ese testimonio, Zambada indicó que Genaro García Luna se desempeñaba como director de la AFI en el gobierno de Vicente Fox y luego pasó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Manita de Calderón. En aquel año, o sea, el año pasado, el abogado del Chapo, Jeffrey Lichman, aprovechó para lanzar un par de acusaciones en contra de los expresidentes Félix Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿La razón? Según Lichman, los exmandatarios habían recibido sobornos por parte del cártel de Sinaloa, cosa que ambos personajes rechazaron. Pero bueno, también hay un libro en el que Anabel Hernández señala precisamente que la guerra contra el narco, fue para defender al cártel de Sinaloa, del cual es patrocinado, más bien Felipe Calderón es patrocinado. Entonces, pues esto se está poniendo bueno. Ojalá, ojalá de verdad que las autoridades mexicanas contribuyan también a esta detención, al juicio que va a proceder contra este exfuncionario y lo que resulte. ¿Qué les parece? Pues ahí está. Ojalá que así sea. Y bueno, pues hoy no les tengo noticia de la mañanera por darles esta noticia, pero también posteriormente voy a compartirles otro video sobre la ascensión de Alberto Fernández en Argentina. Por mi parte es todo. Mi nombre es Jorge Estrada y este es tu canal de La Nueva Patria. Ojalá esta información te haya interesado. Hasta la próxima. ¡Viva México! ¡Viva México!